Dos jugadores más se unieron a la lista de representantes de fútbol de Guatemala en el extranjero, se trata de Albert Barrientos y Sixto Betancourt, quienes a partir de hoy se unieron a su nuevo equipo en Uruguay, el club Plaza Colonia de la segunda división. Barrientos experimentará por primera vez lo que es jugar fuera de nuestras fronteras y va con el objetivo claro de solamente triunfar. Agradecido con Dios por la oportunidad que me da, que es un sueño que uno busca salir al extranjero, es de aprovecharla, es una experiencia muy bonita y demostrar que la capacidad está hecha para realizar grandes sueños. Mientras que Betancourt, quien el año pasado formó parte del Cartagenés de Costa Rica, viajó motivado por esta segunda experiencia de representar a Guatemala en el extranjero. Creo que es motivante estar de nuevo en el extranjero y estar buscando una posición que me trasé el torneo pasado que estuve en Costa Rica, de estar en selección. Hola amigos, soy Albert Barrientos, jugador de Plaza Colonial de Uruguay, soy 502. Hola amigos, soy Sixto Betancourt, jugador del club Plaza Colonia de Uruguay, les mando un saludo, soy 502. ¡Gracias!